El Camarón Ya son buenas, ya está por atrás Ya son buenas, ya son buenas Un trapo de navidad era Che, ¿y la gerinda? Corta y corta, ¿todo bien? Sí, acá andamos caminando un poco, aprovechando la cámara Que está tan linda Che, ¿viste el carrito? Va el carrito, ¿no? Va, sí, sí, ya que no puede entrar nada acá Vimos todo el día alrededor del carrito La gente que nos ve allá y dice ¿Qué venden estos chicos? ¿De aquel no está tan así? Brulero, vamos a tapar los bruleros Brulero Brulero Che, ¿a lo que nos salió? ¿só para dónde? Jejejeje Primero una soldada Tienen acá comido raíz Así, aclaramos todos los... Ahí se ven a mostrar ¿Van a querer venir de Guardaplata? Va a tachar ¡Van a querer venir de Guardaplata! Va a tachar ¡Para, para que... ¡Vamos! ¡Terrible burbiqueta! ¡Vamos! ¡Terrible burbiqueta! ¿Qué pasa, Marcelito? ¿Qué le queda aquí? La burbiqueta... de primavera Si, ¿qué le queda aquí? ¿Qué pasa? La burbiqueta... ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa?